¡Sale pues! ¡Vamos a bailar! Organización Electro Boys USA, México ¡Vamos a bailar señores! Ya nos dice el lamento del idio Vamos a dedicar su camión especial A su hija de Juan ¿Cuál Juan? Juan Ramos Creo que sí, vamos a bailar ¡Venga chiqui chao! ¡Te gusta comisición! ¡Ahí va! 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 ¡Échale zapacho! ¡Sabor! ¡Para sonido Tati Picks! ¡Voy con el rompero! ¡Gracias! ¡Sabor! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Échale! ¡Échale! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Échale! ¡Este es el Super Rupero! Y dice... ¡Así! ¡Sacando el pañuelo! ¡Ahora! ¡Así! El core Elix y DJ Pink Hoy con el Rupero, gracias Organización Electro Boys TV Chavita Mix ¡Música suave! Fue, 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 fue Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 f ¡Súper Rumbero! 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 ¡Súper Rumbero!